Algunas frutas por sus propiedades serían adecuadas para ayudar a mejorar el hígado graso, ya que podrían contribuir a bajar la inflamación y la presencia de grasas. Hola, bendiciones, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver frutas adecuadas para mejorar la condición del hígado graso. El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo. El hígado graso ayuda a digerir los alimentos, a almacenar energía y a eliminar las toxinas. Una de las enfermedades más comunes que puede sufrir este órgano es el hígado graso. Esta enfermedad hepática puede ser de dos tipos. Hígado graso simple, hay grasa en el hígado pero poca o ninguna inflamación o daño en las células del hígado. El otro tipo es la esteatosis hepática no alcohólica. Además de la grasa, existe inflamación y daños en las células del hígado. El primer tipo, hígado graso simple, es el más frecuente y con una dieta adecuada puede mejorar limitando la azarea del azúcar, además de comer muchas frutas y verduras. Hacer ejercicio con frecuencia ayudará a perder peso y a reducir la grasa del hígado. Pero hoy vamos a ver algunas frutas que nos van a ayudar un poquito durante todo este proceso. Los cambios de hábitos alimenticios ayudarán a aliviar los síntomas del hígado graso. Entre las principales recomendaciones se encuentra limitar el consumo de grasas, ya que aportan muchas calorías y contribuirán al aumento de peso. Uno de los marcadores de riesgo del hígado graso. Se aconseja la sustitución de grasas trans y saturadas por mono y poliinsaturadas. Lo ideal sería consumir más alimentos con un índice glucémico bajo, como verduras, frutas y granos enteros. A continuación te vamos a presentar una lista de frutas que van a ayudar a mejorar esta condición. Número uno, tamarindo. El tamarindo es rico en fibra, siendo recomendada su inclusión en las dietas para perder peso. La fibra se mezcla con los jugos gástricos, hinchándose y reduciendo las ganas de continuar comiendo. Por otra parte, un estudio del 2014 concluyó que se trata de una fruta con propiedades antioxidantes. Esto es importante ya que las células pueden dañarse cuando los nutrientes no se descomponen de manera adecuada, contribuyendo así a la acumulación de grasa en el hígado. Justamente los antioxidantes podrían ayudar a proteger a las células de dicho daño. La medicina natural suele aconsejar consumirlo en infusión. Para lo que necesitarás, 30 gramos de hojas secas por litro de agua. Bebe hasta 3 tazas diarias. Número dos, limón. El limón es rico en vitamina C y ácido cítrico y cuenta también con propiedades antioxidantes. De hecho, una investigación en ratones ha señalado que su consumo podría ayudar a proteger el hígado de lesiones inducidas por el alcohol. Por otra parte, se cree que ayudaría a que las digestiones fuesen más fáciles porque sus ácidos colaborarían en la descomposición de los alimentos en el estómago. Número tres, la pera. La pera es una fruta rica en agua. Además, tiene un alto contenido de lebulosa y fructosa, que es el azúcar que se encuentra en algunas frutas y vegetales. Contiene tanto fibra insoluble como soluble, lo que favorecería a la regularidad de la función intestinal, combatiendo así el estreñimiento. Diversos estudios han sugerido que las peras podrían regular el metabolismo del alcohol, proteger contra las úlceras y disminuir los lípidos plasmáticos. Debido a sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios, como curiosidad te diremos que al consumir dos peras al día, cubres el 20% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C, cerca del 10% del ácido fólico y una buena dosis de vitamina del complejo B, como son B1, B2 y en menor proporción vitamina B3 y vitamina B6, además de la vitamina E. Sumo de melón y semillas de papaya o lechosa. A la combinación de sumo de melón y semillas de papaya se le atribuyen beneficios que ayudarían a permitir la absorción intestinal de las grasas y las vitaminas, además de eliminar la sustancia tóxica y el exceso de colesterol. No hemos encontrado datos científicos al respecto. Elaboraremos el zumo con dos rodajas de melón, dos semillas de papaya y un vaso de agua. Ponemos todos los ingredientes en la licuadora y trituramos hasta que tenga una textura adecuada para ingerirlo. Las fresas. Las fresas, además de ser una fruta deliciosa, son ricas en fibra, vitamina C y sustancias antioxidantes que protegen nuestro organismo porque ayudan a fortalecer el sistema inmune. Sus ácidos orgánicos tienen una acción antiséptica y antiinflamatoria. Por esta razón, podría ser interesante incluir las fresas en la dieta para mejorar la condición de hígado graso. Esta fruta, además, es rica en agua, por lo que nos ayudaría a evitar las temidas retenciones de líquidos. Sería recomendable que cuando sea la temporada de las fresas, consuma unas 7 a 8 al día u 8 al día. Puedes hacerlo de forma de ricos humos o incluso preparando té de fresas. Como ves, algunas frutas podrían ayudarte a mejorar la sintomatología del hígado graso. Si padeces esta condición, consulta con tu médico para diagramar una dieta a tu medida. Nada, hemos llegado a la parte final de este video. Esperamos que, como siempre, la información que te compartimos te sea de ayuda. Recuerda que si el video te gustó, nos puedes regalar un me gusta, comentar todo lo que tú quieras y compartirlo con un amigo o familiar que tú crees que le pueda resultar de utilidad. Y si aún no perteneces a la comunidad, lo puedes hacer. Es totalmente gratis. Muchísimas gracias. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Chao, familia.